Ahora vamos a hacer un ejercicio Van a marcar círculos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete círculos Con un compás, con una tapa Con lo que ustedes quieran O tengan a su alcance Ahora vamos a hacer el degradado Vamos a empezar Les voy a explicar El degradado depende de donde le de la luz Vamos a hacer de cuenta Que la luz va a dar aquí en medio Aquí en medio Entonces la luz va a ir de afuera Hacia adentro Vamos a empezar a hacer esto Lo podemos hacer con el Vamos a empezar a hacer el degradado Un poquito Cargamos poquito A ver, marcándolo Marcamos varias pasaditas Para que no quede uniforme Varias pasaditas Vamos dando la vuelta al papel Varias pasaditas Varias pasaditas Vamos dando la vuelta Eso que se va saliendo Lo podemos borrar ahorita al final Nomás Es para que vayan viendo Como se hacen las sombras Varias pasaditas No cargamos tanto el lápiz Aquí Podemos utilizar el H Aquí podemos utilizar el H Para Para uniforme Le damos pasadas Para que se unifique el color Le damos una pasada Lo que ya le dimos Con el B Ok Ya que venimos Vamos a empezar A darle poquito Para el centro Le vamos a empezar A hacer suavecito Suavecito Hacia el centro Entonces vamos a A disminuir la presión Más al centro Así como que Casi no lo quisiéramos Tocar el papel Pero varias pasaditas Para que se uniforme Y se vean degradados O sea que no se ven Cortes feos Esto es de mucha paciencia Es mucha paciencia Lo que tienen que tener Es vuelta Es capa Tras capa Tras capa ¿Si me explico? Capa tras capa Tras capa Así nos podemos Aventar una hora Haciendo capas Pero muy suaves Para que se uniforme El color Y se fijan Aquí se ve como que Le dio la La luz en el centro Para más Le hacemos un Circulito aquí Y ya se ve que Le dio en el centro Ahora Vamos a hacer Lo que le de la luz Hacia la derecha Hacia arriba Ahora Hacia acá Le va a dar Hacia acá Va a dar La ¿Cómo se llama? La luz La luz va a estar aquí ¿Ok? Entonces Si la luz Está aquí Vamos a empezar De abajo Empezamos a A poner con El B Hoy lo vamos a hacer Con el puro B ¿Ok? Varias pasadas Recuerden Aquí se le pone Un poquito No tanta presión Pero se le pone Un poquito A precio A la derecha A la Izquierda Ahora Al contrario ¿Si me explico? Ahora Hacia abajo Aquí Hacia abajo Y hacia la derecha Ahora Hacia abajo Y hacia la Izquierda Aquí va a estar La luz Acá va a estar La luz ¿Ok? Y aquí Vamos a hacerlo Hacia arriba La luz va a estar Hacia arriba Y acá En el último De acá Del 7 Va a estar Hacia abajo Les voy a hacer Un ejemplo Del de arriba Y al de abajo Bueno Nomás el de arriba Vamos a empezar Es lo mismo Que esto Ok Vamos a empezar Ahora hay que hacerlo Con un H Ok Empezamos Cargamos Como son más duros Es un poquito Más de presión Lo que hacemos Para que oscurezca Recuerden La limita Primero Pero lo van a agarrar De ladito Para que se pueda hacer Más presión Vamos dando la vuelta Aquí para que no se vean Poner una hoja Y van a Van dándole Ok Pero como esta hoja Está limpia No la voy a utilizar Vamos dándole Vamos dándole Presión Presión Varias pasadas Para que no se vean Los cortones Los cortos Más bien ¿Cuál es el cortón? Varias pasaditas Varias pasadas Ok Ahora vamos Diminuyéndole Poquita presión Y varias pasadas Entre lo Entre lo más marcado Y lo de menos presión Para que se combinen Y no se vea El corte Del degradado Miren Por ejemplo Si le hago así Se ve el corte Aquí Entonces Si le doy Varias pasadas Con la presión Que llevamos Se unifiquen O sea Se combinan Vamos a ver Vamos dándole Varias pasadas Varias pasadas Vamos a disminuir La presión La presión Pero varias Pasadas Para que se unifique Diminuye la presión Ahora vamos A disminuir La presión Más suavecita Al momento De aplicar El lápiz Ok Y se fijan Está un poquito Cortado El color Por aquí Por eso Le tenemos que dar Otras Otras pasadas A todo el color Porque se ven Mucho Los cortones Aquí se ve Un cortón Pero le vamos a dar Varias pasadas Un cortón Aquí se ve Pero le vamos a dar Varias pasadas Y esta es La luz Hacia arriba Si me explico Y ahora ustedes Lo van a hacer Hacia abajo Hacia La izquierda Arriba Hacia la derecha Abajo Hacia la izquierda Abajo Van a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ejercicios Más Como en el Prescolar Más La plana De los degradados Si Pero primero Van a empezar Por el degradado Normal Y luego Ya nos vamos a ir Con los círculos Y esto Lo de la clase De hoy